La tarde de este viernes fueron ejecutados dos personas en la colonia El Muelle reportándose otros dos lesionados por proyectil de arma de fuego. Los primeros reportes indican que los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado en la carretera que conduce al antiguo basurero donde autoridades policíacas acudieron a llevar las diligencias pertinentes. Testigos indicaron que los hoy oxisos desesperados por escapar de sus víctimas corrieron hacia un domicilio sin embargo fueron alcanzados por los balazos. El cadáver de un hombre fue abandonado en la cajuela de un taxi. La víctima fue encontrada en la unidad 50 durante la mañana de este viernes en la colonia Díaz Ordaz. Hasta el momento se desconoce la identidad del finado. Por fallo de motores cerca de las 8.30 horas de este viernes se realizó un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto internacional de Minatitlán. Aeronaves de seis plazas matrícula XB-ILL modelo Piper Azteca 34 de uso particular no se reportaron lesionados ni afectaciones sobre el susto del piloto. Cobijados por la oscuridad de la noche delincuentes a punta de pistola despojaron a un conductor de su camioneta Chevrolet al transitar sobre la calle Roma de la colonia Nueva. El dueño de identidad reservada aseguró a la policía que durante la medianoche fue interceptado por sujetos que se desplazaban en dos vehículos, de donde descendieron con armas largas y tras amenazarlo lo amarraron de las manos y lo dejaron tirado en la banqueta. Un sujeto que pretendía perpetrar un atraco a los ocupantes de una camioneta al poniente de la ciudad resultó con un balazo en la pierna luego de que los agraviados se defendieron. De acuerdo a la información recabada esto ocurrió a la altura de la gasolinera en entrada de fraccionamiento Casas Ara en la localidad de Tejería junto a la carretera federal Veracruz-Jalapa. El fiscal general de Guerrero, José Suriel de los Santos, informó este viernes la detención de Miguel Ángel N., presunto responsable del homicidio del director de fotografía de Discovery Channel, Erick Castillo, ocurrido el pasado 12 de septiembre. Jorge Suriel de los Santos señaló que posterior al hecho delictivo fue implementado un operativo de búsqueda por parte de policías ministeriales, lo que llevó a ubicar a Miguel Ángel N. en la colonia Las Torres, en la ciudad de Chilpancingo. Un par de sujetos que pretendían despojar de su motocicleta a una mujer terminaron por asesinar la tarde de este viernes en las calles de la colonia Hoja del Maíz, donde la agraviada se asistió al asalto. Testigos afirmaron que el hecho se dio en la calle Ignacio Allende, donde los agresores sorprendieron a la víctima que de inmediato gritó por ayuda. Desafortunadamente, ningún vecino salió a apoyarla, por lo que el forcejeo con los maleantes para impedir que despojaran de su patrimonio la llevó a la muerte. Un violento atraco a un spa, localizado en las calles del fraccionamiento Virginia, detejó como saldo a un joven lesionado de un balazo. Una llamada al número de emergencia alertó a las fuerzas del orden público y socorristas que de inmediato se trasladaron a la esquina de Juan Pablo II y Olmedo, donde se encontraba dicho negocio. Elementos de la Policía Federal, División Caminos de la estación Orizaba, a través del operativo Escalón, esta mañana lograron frustrar el robo de dos traileres cuando ascendían a las cumbres de maltrata sobre la autopista Orizaba-Puebla. Se conoce que hombres desconocidos armados que se dedican al robo de transporte de carga interceptaron y robaron los dos vehículos. Gracias por ver el video.